Por tu amor he sufrido tanto, ahora que no estás aquí Tu amor ha terminado, aún no pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad no descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tu aún me quieres Ya sabes donde estoy Aquí estaré esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Yo por tu amor yo voy a estar infinito Y cantaré canciones que para ti he escrito ¿Qué no movería por tu amor, chaparra? Este no va a bailar el rico, compadre Por tu amor he sufrido tanto, ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado, aún no pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad no descansaré Hasta tener otra vez Y si tu aún me quieres Ya sabes donde estoy Aquí estaré esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me extrañas Así que ven y dime cuánto me extrañas Yo por tu amor yo iré vagando Y cantaré canciones que para ti he escrito ¡Oh, oh, 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 oh! Por tu amor he sufrido tanto, ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado, aún no pienso en ti Por tu amor he sufrido tanto, ahora que no estás aquí Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad no descansaré Hasta tener otra vez Y si tu aún me quieres Ya sabes donde estoy Aquí estaré esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me extrañas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor de mi cabeza al infinito Cantarle canciones que para ti yo escrito Cantarle canciones que es la que todavía hay Y definitivamente taconearle el ritmo a esos amigos de Rennes Y no esperes que mañana vuelva chiquita Porque no lo haré mija No estaré pensando en ti como tú crees Ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti ¿Dónde iré? ¿Con quién me iré? Yo no lo sé Yo si te amé, quién sabe tú Te extrañaré, te extrañaré No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo Conmigo los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará Puro renacer, papá No estaré pensando en ti como tú crees Ya lo ves, ya lo ves Ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti ¿Dónde iré? ¿Dónde iré? ¿Con quién me iré? Yo no lo sé Yo si te amé, quién sabe tú Te extrañaré, te extrañaré No esperes que mañana vuelva Porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo, los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará Y no esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo, los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará Y claro que sí, continuamos conmigo Esperando que la estén pasando bonito en esta tarde Y esto es Renace S.E.G. Como el humo se sumó el amor Como las aves se nos fue volando Poquito tiempo lleno de ilusión Después de tanto que estuve esperando Cuando nacimos es puro llorar Cuando morimos nos vamos llorando Me diste un tiempo y no pude alcanzar Que me amarás como yo te amo Te esperaré Te esperaré Te convenceré que yo soy de ti y tú para mí Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Si al que me das lo que respeté Prefiero morir Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Noche más Noche más Por favor Entrégate a mí Y te juro que te haré feliz Y de nueva cuenta Renace S.E.G. Como el humo se sumó el amor Como las aves se nos fue volando Poquito tiempo lleno de ilusión Después de tanto que estuve esperando Cuando nacimos es puro llorar Cuando morimos nos vamos llorando Me diste un tiempo y no pude alcanzar Que me amarás como yo te amo Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te convenceré que yo soy de ti y tú para mí Te esperaré Te esperaré Si a alguien le das lo que respeté Prefiero morir Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Entrégate a mí Fue lo que faltó Va a hacerte feliz Música Eso, 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 claro que sí, pariente Sigue bailando así, coñando ahí bonito Con sus amigos de Renacer S.G. Porque la música no para, no para Mientras que usted tenga miente, nosotros tenemos música Claro que sí, pariente, así que continuamos con más para ustedes Sale, sale, primo, ¿y sé? Por las venas de mi padre, que corre la sangre tan bien como a mí Sangre del indio que calla, que llora, que ama y que sabe sufrir El indio aquel que mi madre amó porque sabe que es un hombre fiel Gracias a Dios que es mi padre y que yo he heredado ser indio como él Dejo mi padre la tierra, mi madre llorando tras el camino